Siguiente gitón de oro. Órbita del Bending. Nave de Drek. Iba a decir planeta, pero es la nave. Este gitón de oro, aquí hay dos. Bueno, el último se consigue más adelante. Es bastante sencillo conseguirlo. Nada más empezar en la nave tenemos que tirarnos al agua, bucear y abrir la puerta con estos anillos, que ya está abierta. La abrí yo previamente consiguiendo el de Sifarabot, que es aquí donde se encuentra justamente. Y así que estar muy atentos porque tiene su truquillo, este gitón. Así que venga, vamos para allá. Vamos a seguir con cuidado. Tampoco nos sobra el tiempo para conseguir el gitón, así que intentemos no pararnos demasiado. La verdad es que creo que es un poquito justo el tiempo. Chachi. Ahí está. Bien. Perfecto. Pues en este punto lo que tenemos que hacer es abrir la puerta con estos anillos y darnos la vuelta. Con cuidado con la mina esta y justo por este túnel de aquí tiramos para arriba y encontraremos el gitoncillo. Y punto de habilidad. Por si fuera poco. Así que venga, vamos a cogerlo. Luego volver otra vez al principio es sencillo. Pulsáis el botoncito, os tiráis al agua. Voy a volver para que lo veáis. Se puede salir fácilmente desde aquí. Y como la puerta ya estará abierta, simplemente es llegar hasta aquí y listo. Y nos habrá sobrado un montonazo de tiempo. Y listo. Así que nada, paseamos al siguiente gitón de oro. Y listo.